Aquí os ponen una tabla, torre chulona. Esto se llama reducción al primer cuadrante. Y os ponen, por ejemplo, ángulos suplementarios. ¿Qué son ángulos suplementarios? Que suman 90. No, podéis poner que suman 180. Si no, unos otros. Los complementarios son los que suman 90. Entonces yo me acuerdo de cono, complementario 90, cono. Y ya no se me olvida. Que me pica el cono, pues ya. Tengo que hacer relaciones, cuantas más guarras mejor. Para acordarme, ¿vale? Entonces, si dos ángulos suman 180, yo esto no me lo voy a aprender de memoria en la vida aún. Yo lo voy a razonar. A ver, yo tengo la circunferencia goniométrica. Te cojo este ángulo. Y el que suma 180 con él es este. ¿Vale? Y comparo. Espérate, sí, sí, sí. Este sería 160 más este. Este más esta criatura, es decir, 160 menos este, que sería este. Suman 180. Y comparo. El seno es el mismo para los dos. ¿Sí o no? Pues el seno de alfa es igual al seno de 180 menos alfa. Y el coseno es igual, pero cambia de signo. Ya os digo que yo esto, es que no me lo voy a aprender. Y la tangente sería seno de alfa partido coseno de alfa. Como el seno de alfa es igual, seno de 180 menos alfa. Y el coseno le cambia el signo. Entonces la tangente es igual, pero cambia de signo. Es decir, la tangente de alfa es menos tangente de 180 menos alfa. Y ahora miro el libro y digo, efectivo y guante. ¿Por qué? Porque si una máquina. Yo jamás me lo voy a aprender de memoria. Al final de hacer ejercicio se queda, pero... No me digáis y hago otro. ¿Ya? ¿Ya? No. Vamos. ¿Ya? Otro. ahí está, ángulo que se diferencia en 160 es decir, si hago la circunferencia y hago este, si diferencia en 180 sería sumarle que sería este y los comparo los senos son opuestos, es decir que el seno de 180 más alfa es igual que el seno de alfa es igual menos seno de alfa ¿vale? los cosenos les pasa lo mismo que son iguales pero opuestos y la tangente va a ser igual porque como los dos están cambiando de signo al final los voy a dividir y me va a dar lo mismo y ya está que me pone un ejercicio de esto pim pam, yo lo despego en el mismo momento y fuera venga complementari no me digais borr 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 complementari hemos dicho que suma 90 suma 90 si uno es alfa otro es 90 menos alfa entonces sería esta criatura con esta criatura entonces nos fijamos del seno que hago esto como es y me fijo en el coseno coseno de uno coseno del otro que hago pues me fijo que el seno de este coincide con el coseno de este seno mide lo mismo seno de 90 menos alfa o seno de alfa igual a coseno de 90 menos alfa vale y el coseno de alfa que sería este es igual seno de 90 menos alfa alfa y la tangente la tangente es al revés porque si es seno partido coseno me da al revés coseno de 90 menos alfa partido seno de 90 menos alfa vale valer o no valer lo mismo uno partido tangente la tangente de alfa es la cotangente de 90 menos alfa cotan y me apuesto que Dios era Plutón o no buscalo me dieron cuenta que no aparezca el planeta que aparezca el Dios griego era griego o era romano como por la guerra con las dos manos es que caéis pero vamos y Marte y cual era el Dios correspondiente en los griegos cuando me digáis borro y si el ángulo es mayor de 360 ¿qué hago? las vueltas las vueltas por ejemplo si me dan un ángulo de 1080 yo lo divido entre 360 y el resto anda da justo entonces entonces si me da justo este ángulo es lo mismo que 0 ¿vale? 2150 cabe a 5 y el resto es 350 uy que tengo que llevar un papel un sitio 1550 y el resto es pues es lo mismo que es lo mismo que es lo mismo que